La Manga Club ha acogido el Campeonato Nacional de Golf Amateur. Los ganadores van a representar a España el próximo mes de octubre en el Mundial que se va a celebrar en Sudáfrica. Esta prueba deportiva es mucho más que eso, también atrae a muchos turistas. 125 golfistas y sus acompañantes han pasado unos días en la Manga Club. Lo han hecho para participar en la final nacional de la XXII edición del Campeonato de Golf Amateur. Una final a la que no ha sido fácil llegar. Estamos hablando de que han participado 3.500 jugadores de golf que han participado en el Tour por España. Y de esos 3.500 solo están aquí los 125 elegidos, que son los ganadores. Por primera vez la cita se ha celebrado en las instalaciones de la Manga Club en Cartagena. Es un proyecto a dos años. Tengo que decir que la final nacional del 2017 se va a celebrar también en la Manga Club. Y ha sido la Manga Club la que ha apostado por este proyecto y, bueno, apoyados un poco también por las consejerías de turismo. 325 personas de diferentes puntos del país se han acercado hasta estas instalaciones con todo lo que ello supone. Hotel, green fees, alquileres, restaurantes de la zona, turismo. Hemos organizado también unos viajes a Cartagena de mucha gente que quería conocer Cartagena. Las instalaciones de la Manga Club han sido calificadas por la revista Golf World como un referente para jugadores de golf de todo el mundo. La posiciona entre los 10 mejores resorts de golf de toda Europa, un criterio que también comparten jugadores y organizadores de pruebas. Muy bonito todo, muy organizado. Todo el montaje de la organización, los campos espectaculares. Estas instalaciones yo creo que son, bueno, reconocidas las mejores de Europa, una de las mejores. Y de España yo pienso que será la primera prácticamente. Los campos de golf de la Manga Club han acogido un competitivo torneo del que salen los ganadores que representarán a España en el Mundial que en octubre se celebrará en Sudáfrica. Unos nervios jugando pensando en irme a Sudáfrica, pero es un gran premio, es un gran premio. Pero hoy solo han sido nervios. Pensaba en Sudáfrica y me ponía nervioso. Ha sido complicado, la verdad es que es un torneo que reúne a jugadores de mucho nivel y es un orgullo representar a España en un torneo tan importante. Así que ha sido complicado, pero se ha luchado, estoy orgulloso. El poder ir una semana a hacer lo que te gusta día y noche pensando en golf, creo que es algo que muy poquitos tienen el privilegio y que me siento afortunado por poder representar a España. Bueno, allí igualmente que vine aquí a aprender, a disfrutar y a competir, que para eso vamos. Los ganadores aseguran que la competición ha sido toda una experiencia. Esperan repetir el próximo año. ¡Gracias!